Sé que ella apagará la vida y a mí no volverá Ella inspira cada lágrima y silencia mi verdad Pero entiende corazón que solo en ella sanará La razón de mi dolor Si perdí mi tiempo pensando en ti Si no fuiste cielo ni sol Todo lo que tengo acaba en fin Si me falta el fuego de tu voz I can feel my face when I'm with you But I love you, but I love you I can feel my face when I'm with you But I love you, but I love you Sé que ella apagará la vida y a mí no volverá Ella inspira cada lágrima y silencia mi verdad Pero entiende corazón que solo en ella sanará La razón de mi dolor Si perdí mi tiempo pensando en ti Si no fuiste cielo ni sol Que todo lo que tengo acaba en fin Si me falta el fuego de tu voz Oh, 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 oh I can feel my face when I'm with you But I love you, but I love you I can't feel my face when I'm with you But I love you, but I love you Si perdí mi tiempo pensando en ti Si no fuiste cielo ni sol Todo lo que tengo acaba en ti Si me falta el fuego de tu voz I can't feel my face when I'm with you But I love you, but I love you I can't feel my face when I'm with you But I love you, but I love you I can't feel my face when I'm with you I can't feel my face, but I love you But I love you, but I love you I can't feel my face when I'm with you But I'm with you, but I love you But I love you, but I love you I can't feel my face when I'm with you I can't feel my face when I'm with you I can't feel my face when I'm with you I can't feel my face when I'm with you